Me gusta los aviones, me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú, me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú, me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta llamar, me gustas tú, me gusta la moto, me gustas tú, me gusta correr, me gustas tú, me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú, me gusta Marihuana, Me gustas tú, me gusta Colombiana, me gustas tú, me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche, me gustas tú. Qué voy a hacer, je no sé pa, qué voy a hacer, je no sé plus, qué voy a hacer, je suis perdido, qué oración, mi corazón. Me gusta la cena, me gustas tú, me gusta la t exhale, me gustas tú. Me gusta su cocina, me gustas tú, me gusta el camelardo, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú, me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé va. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé posible. ¿Qué voy a hacer? Yo soy perro. ¿Qué horas son mi corazón? Radio Verlo, cinco de la mañana. 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 Yo soy perdido ¿Qué oración, mi corazón? Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta el camelot, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdido Qué oración, mi corazón Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta marear, me gustas tú Me gusta la corruña, me gustas tú Me gusta la lasaña, me gustas tú Me gusta la costaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú Me gusta la lapina, me gustas tú Qué voy a hacer, yo no sé pa' Qué voy a hacer, yo no sé plus Qué voy a hacer, yo soy perdido Qué oración, mi corazón Radio Relogio, cinco de la mañana A la bim, a la bam, a la bim, boom, bam A la bim, a la bam, a la bim, boom, bam Obladi, oblada, obladi, boom, bam A la bim, a la bam, a la bim, boom, bam Qué voy a hacer, yo no sé pa' Qué voy a hacer, yo no sé plus Qué voy a hacer, yo soy perdido Qué oración, mi corazón Qué oración Beleza Chara 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 ¡Gracias!